El tabaco es una planta originaria del continente americano. Lo interesante es que en la América precolombina ya el tabaco se conocía y se utilizaba. Se utilizaba básicamente con fines religiosos, mágicos y curativos. La mayoría lo utilizaban los chamanes, los sacerdotes. Hay solo por ahí una referencia con los aztecas donde las curanderas sí utilizaban tabaco, con las parturientas o con los dolores dentarios. Pero fíjense qué interesante. El tabaco en este contexto, vemos aquí un dios maya que está sosteniendo una pipa de la que sale humo. Los mayas fueron uno de los pueblos precolombinos que utilizaron más y que conocieron mejor la planta del tabaco. Insisto, siempre en el contexto religioso o mágico o curativo. Sin embargo, tenemos dos acontecimientos que fueron fundamentales. El tabaco sale del continente americano, ya no quise ahondar en esto. Ustedes saben que los españoles lo regresan los portugueses, lo llevan posteriormente los ingleses y se empieza a diseminar por todo el mundo. Sin embargo, hasta este momento, el consumo de tabaco fumado, que ya estaba fuera totalmente del contexto religioso que habían utilizado los pueblos precolombinos, llega el momento en que en las dos guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, son hitos importantísimos en la historia del consumo de tabaco. Después de la segunda guerra mundial, una gran cantidad de población queda fumando, sobre todo de hombres. ¿Por qué? Porque miren qué es lo que pasaba en el campo de batalla. Imagínense, gran estrés, las compañías tabacaleras listísimas. ¿Qué es lo que hacían? Regalaban paquetes enteros de tabaco, de tal manera que después de la segunda guerra mundial, la cantidad de personas que fumaba comparativamente con antes de la primera guerra mundial, por ejemplo, era impresionantemente alta. Pero vean también, aquí ven una enfermera, ¿ya vieron? ¿Qué está haciendo? Está dando a los soldados, totalmente gratuito, cigarros. ¿Sí? Entonces imagínense qué, qué maquiavélica esta idea de las compañías tabacaleras en un ambiente de estrés, en un ambiente de guerra. Te doy un cigarro, que además tiene nicotina, que es altamente adictiva y que te va a dar una sensación de bienestar, ¿sí? Entonces aquí hay un cambio importantísimo. Y ahora, bueno, ¿qué tenemos actualmente? Pues alrededor de 1.300 millones de consumidores de tabaco, la mayoría siguen siendo hombres, alrededor de 1.000 millones, y tenemos lugares como China, en donde el problema es importantísimo, y casi 300 millones, lo decían, los miran 250 millones de mujeres que son fumadoras diarias, ¿sí? Casi 300 millones de mujeres que están empezando a fumar y que no entendemos qué es lo que pasa. Fíjense qué interesante. Mientras va declinando la casuística de fumadores hombres, en mujeres incluso, en mujeres de países desarrollados, todavía hay una situación ahí muy interesante hacia el incremento. Y bueno, ya lo vieron con los datos de la doctora Reinales en nuestro país. Y entonces, vean, esta es una conferencia internacional de mujeres y tabaco, y nos dicen que el consumo de tabaco, estoy hablando del 95, ya era un problema serio a nivel mundial, y la desigualdad que experimentan en todas las sociedades las mujeres, es uno de los determinantes del uso. Las consecuencias económicas, sociales y ambientales están dañando, ya lo vimos, la salud y calidad de vida de la mujer, al igual de las familias. Esto es 95. Y seguimos diciendo el mismo discurso. Seguimos utilizando el mismo discurso. Vamos a hacer un rápido recorrido sobre la relación que han tenido las mujeres con el tabaco. En el siglo XIX, era un código estrictamente masculino. El tabaquismo en mujeres era socialmente inaceptable. Incluso, hay referencias que en algunos estados, como Massachusetts, por ejemplo, si veían a una mujer fumando en la calle, la encarcelaban. Porque era un pésimo ejemplo para las señoritas bien. Entonces, este era exactamente un código masculino. Y el tabaquismo en mujeres, ¿con quién se asociaba? Con las prostitutas. Entonces, vean esto. Yo creo que alguno de ustedes o alguna lo reconoce. Este es el cartel de la mujer del puerto, de Andrea Palma. Que me encanta, porque vean qué bella foto. ¿Qué está haciendo? Es una prostituta y tiene un cigarro. O sea, la asociación era... Prostitutas fumaban cigarros, ¿no? Vean, aquí otra cosa muy importante, que es una situación que tenemos que analizar. Cómo desde el principio las compañías tabacaleras empiezan a asociar el tabaco en las mujeres con el peso. ¿Sí? Vean esto que dice. Para mantener una figura delgada, en vez de comerte un caramelo, pues fúmate un Lucky Strike. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces... Sí, para que... Vean. Pero vean cómo empiezan a... Empiezan a ver ciertas debilidades y las usan en todo su esplendor. ¿Sí? Entonces vean que... Vean, aquí por ejemplo, cómo les muestro estas fotos, que además son ya muy antiguas, pero para que ustedes vean cómo la imagen de la mujer ha jugado un papel determinante en la mercadotecnia de las marcas, las diferentes marcas de cigarrillos. Y además vean esta. 20.679 médicos dicen que los Lucky son menos irritantes. ¿Sí? Entonces vean nada más. Ok. En los años 30 y 40 hubo gran cantidad de estrellas famosas y atletas, figuras de la alta sociedad, y esto nos da un incremento de consumidoras. En la Segunda Guerra Mundial, un tercio, después de la Segunda Guerra Mundial, un tercio de mujeres norteamericanas eran fumadoras. Y vean, por ejemplo, esta mujer atravesó, fue la primera que atravesó el Atlántico. Entonces ella anunciando cigarros. Imagínense cómo era un nícono, ¿no? Para las mujeres de la época. Entonces vean, aquí ya vieron el orgullo del regimiento, los rally, y cómo una mujer muy guapa, ¿no? Está anunciando esta marca de cigarrillos. En los 50, vean, empiezan a aparecer mujeres un poquito más masculinas, ¿no? Ya no tan. Vean cómo empiezan a utilizar, pero vean, la imagen de la mujer es central. Ya vieron cómo están viendo a esta mujer con el cigarro todos los señores. Es como, ¡guau! ¿No? Eres lo máximo. Entonces empieza a aparecer otra situación muy relacionada con el tabaco. La imagen. ¿Qué imagen quiero proyectar yo en ese momento? Un poco ubíquense en la época que les voy hablando de las mujeres. Y llegan los 60, los fabulosos 60. Y entonces esta marca de cigarros, que es una marca exclusivamente para mujeres, los Virginia Slim. ¿Qué es Slim? Delgado. Es Virginia Slim. Es para mujeres, vean. Pues, ¿qué es lo que hace? Ya vieron lo que está diciendo. Oye, tú ya recorriste un largo camino, baby. Y vemos aquí a las mujeres todas aburridas, en blanco y negro. Y aquí vemos a una moderna mujer de los años 60. Entonces, vean qué interesante. La mujer ha estado presente en toda esta historia. Toda la historia. ¿Sí? Pero, ¿qué creen? En los 60 llega algo importantísimo en términos de la asociación entre el tabaco y la salud. Surge el primer cirujano general. ¿Sí? Este señor, Luther Terry, compila toda la información científica que había desde ese momento. Y en 1964 publica el primer cirujano general. ¿Sí? Smoking and Hell. Y aquí ya nos dicen, el tabaco provoca cáncer de pulmón. El tabaco es un factor de riesgo para el emfisema. En fin, muchas cosas de lo que ya sabemos ahora. Es decir, 1964. ¿Sí? O sea, vean nada más. O sea, ¿cuántos años tiene? Ya tiene más de 50 años. Que ya sabíamos que había una asociación importantísima entre tabaco y enfermedades asociadas. ¿Sí? Entonces, pero vean, seguimos. Aún así, los 70, ya vieron, incluso las compañías tabacaleras empiezan a ver que era muy importante. Que pudieran financiar, por ejemplo, eventos deportivos. ¿Sí? No sé si ustedes ubican carreras de autos, carreras de motos, en donde aparecen de forma muy importante. Aquí un campeonato de tenis muy importante, el Virginia Slims, ¿no? Un campeonato muy importante. Y llegamos a los 90. Y todavía la mujer sigue jugando un papel preponderante. Aquí, por ejemplo, tenemos a Claudia Schiffer, que fue una mujer icónica de esta época, que no fumaba. Sin embargo, se fijan cómo aparece fumando. ¿Sí? Entonces, vean cómo las mujeres han sido utilizadas. Vean. Además, fíjense cómo cambia. ¿Se fijaron, se acuerdan del anuncio de Virginia Slims en los 70 con chicas muy monas, ¿no? Muy femeninas. Vean. ¿Cómo ven a esta mujer? Mucho más agresiva, ¿no? Mucho más sensual, etc. Entonces, van cambiando. En los años 2000, por fin, empieza a aparecer esto ya, de manera importante, ¿no? A la parte de que la propaganda, la mercadotecnia de las tabacaleras continúa siendo muy fuerte y utilizando a las mujeres, empiezan a aparecer también pictogramas. En donde también aparecen mujeres, pero de esta manera. ¿Sí? Entonces, por fin empiezan a aparecer cosas de contrapublicidad, bien planeadas, con mujeres, en donde dicen, pues sí, mira, yo así me veía cuando fumaba, pero ya viste cómo me veo ahora que tengo cáncer. ¿Sí? Entonces, vean, 2010, la Organización Mundial de la Salud, en ese año, está dedicada a la celebración del 31 de mayo a las mujeres. Y ya vieron, por ejemplo, clamor, no, cáncer de boca. Chips, no, cáncer de laringe. Estilo, ya vieron, no sé si se alcanza a ver, es una mujer con unas medias negras muy lindas. Y no, dice, no, gangrena. ¿Sí? Entonces, se fijan, aquí surge una corriente donde ya la mujer se utiliza, pero como contrapublicidad. O sea, es decir, ya basta. O sea, ya utilizaron mucho tiempo la imagen de la mujer para anunciar tabaco. Ahora vamos, miren, incluso las niñas, ¿ya vieron? Este es un anuncio español que me gusta mucho. Dice esta niña, fuma un paquete al día. Es decir, es una fumadora pasiva. Es una parte sensible. La que sigue, por favor. Y vean, algo parecido a lo que nos presentó la doctora Reina, les decía, vender productos de tabaco a las mujeres, actualmente, en 2001, representa la mayor oportunidad de marketing en el mundo. O sea, todavía nos, ahí en la mira, ¿no? Las mujeres, como una parte importante. Ahora, con toda esta historia, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace diferentes cuando fuma una mujer y cuando fuma uno? Pues, ¿qué creen? Que si hay diferencias y hay que entenderlas para saber por qué somos más sensibles. ¿Sí? No por cuestiones de debilidad. No, es por cuestión fisiológica. ¿Sí? Por diferencias que los franceses decían, viva la diferencia. Somos diferentes hombres y mujeres. Y también lo somos en el caso del tabaco. Los motivos de inicio, mantenimiento y recaída son distintos entre hombres y mujeres. Y tenemos características muy especiales. ¿Por qué? Porque también tenemos cerebros distintos. ¿Sí? Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista neuroquímico, neuroanatómico. Tenemos una mayor susceptibilidad a la nicotina. Cuando una mujer intenta dejar de fumar, el síndrome de abstinencia es más intenso, sobre todo porque puede estar asociado con cuestiones de tipo hormonal. ¿Sí? Imagínense un síndrome, por ejemplo, premenstrual que está totalmente demostrado. Y dejando de fumar, bueno, ¿no? También están menos dispuestas a la cesación porque dicen que fuman poco. En general, sí es cierto. Fuman más poco que los hombres. Pero con eso es suficiente. Ahorita van a ver. Y ese es un pretexto de muchas para decir, no, es que yo fumo muy poquito. Fumo tres, cuatro, cinco al día. ¿Sí? Y tienen un mayor número de recaídas una vez que dejan de fumar. Y también una cosa muy importante, que hay una mayor ganancia de peso al dejar de fumar. Entonces, esto hay que trabajarlo con las fumadoras. Hay que decirles, hay que advertirles. Pero se puede prevenir. Es decir, yo puedo trabajar con mis fumadoras cuando están dejando para evitar ese incremento de peso. Y bueno, aquí nada más no se alcanza a ver muy bien, pero se está viendo el síndrome de abstinencia, la intensidad del síndrome de abstinencia. Y arriba, ¿qué creen que este ya como que no funciona mucho? Sí. Arriba es mujeres y abajo es hombres. O sea, es más intenso el síndrome de abstinencia. Bueno, la que sigue, por favor. Y nada más, fíjense, estos son resultados que tuvimos en la clínica de la UNAM al tratar mujeres. ¿Y qué creen? Miren, nuestra eficacia global en mujeres era 72.5. Y la eficacia en hombres 85.36. Era exactamente el mismo tratamiento, las mismas terapeutas, los mismos medicamentos. Hicimos un análisis y el ser mujer duplicaba las posibilidades de no dejar de fumar. Somos más sensibles. Es más difícil que dejemos de fumar. Por eso es tan importante la prevención. ¿Sí? Entonces, vean estos datos, qué interesantes. Y bueno, hablando de enfermedades, no les voy a decir toda la diapositiva, pero ustedes saben que el tabaquismo está involucrado en enfermedades de tipo cardiovascular, que se ve arriba un infarto, en todo lo que son cánceres del pulmón, que ahí tenemos un pulmón con un cáncer enorme. Y, por supuesto, en las enfermedades respiratorias, en el EPOC. Ahí vemos los hoyos, literal, en el pulmón. Pero también tenemos en cuestiones reproductivas y en otras enfermedades. ¿Qué es lo que pasa? Esto es para hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa con mujeres? Pues, ¿qué creen? Que las mujeres en todas las etapas del ciclo de vida de una mujer, si esta está expuesta, ya sea de manera involuntaria, por ejemplo, en las niñas de menores de 12 años, incrementa el riesgo de cáncer de mama en la adulta cuatro veces. ¿Se acuerdan lo que les decía la doctora Reinales? No es inmediato. O sea, pero entre más pequeñas se empiecen a exponer al humo de tabaco ajeno, esa mujer tiene un riesgo mayor en la edad adulta, en este caso de tener un cáncer de mama. También en las niñas expuestas se duplica el riesgo de cáncer cérvico-uterino cuando son adultas. Y hay una reducción del desarrollo pulmonar, hay un mayor número de enfermedades respiratorias como bronquitis y asco. ¿Qué es lo que pasa en la adolescente? En la adolescente que fuma, hay una reducción de la fertilidad y fecundabilidad. Hay alteraciones menstruales de manera muy importante, efecto antiestrogénico, alteraciones de las trompas de valopio. ¿No es esto salud reproductiva? No lo podríamos usar como argumento. Está comprobado totalmente. Y, bueno, por supuesto, un mayor número de infecciones respiratorias. ¿Qué pasa en la adulta? El riesgo de enfermedad cardiovascular, fíjense, se incrementa diez veces si la mujer fuma, por ejemplo, y utiliza anticonceptivos orales. ¿Por qué no tenemos esa información? ¿Sí? Es bien importante. Hay un estudio muy interesante en donde se evaluó la prevalencia de infarto cerebral y hemorragia subaracnoidea. Se incrementa 60% en mujeres fumadoras. 60%. ¿Sí? El enfisema y bronquitis crónica en las fumadoras tienen diez veces más posibilidad de parecerla respecto a los hombres y 38% comparadas con las fumadoras. ¿Cómo ven los riesgos? Altísimos, evidentes. Evidencia científica tenemos totalmente. Y, por último, en las mujeres, ya en una etapa mayor de 50 años, por ejemplo, el riesgo del infarto al meocardio se incrementa 2.4 y hasta 7 veces en las fumadoras de más de una cojetilla. También la osteoporosis, que es un problema que nos preocupa mucho a todos. Vean, la osteoporosis, hay reducción de la densidad ósea el 15 a 20% en las fumadoras. Puede haber maculopatía y ceguera, puede haber pérdida dentaria, también de manera muy importante. Y una de las cosas que se ha encontrado de manera consistente en los estudios es que el efecto carcinogénico, es decir, la capacidad de producir cáncer de un cigarrillo fumado es el doble en las mujeres con respecto a los hombres. ¿Sí? Entonces, vean, todo esto realmente llama la atención. Y bueno, ya lo había mencionado Luz Miriam, la parte reproductiva. Puede haber placenta previa, parto prematuro, incremento del riesgo de trombosis, sobre todo si la mujer sigue fumando hasta el tercer trimestre del embarazo. Lo que ya sabíamos hace muchos años, bajo peso al nacimiento de los bebés de fumadoras durante todo el embarazo, pero también algo muy importante, malformaciones congénitas, fisuras orales, lo que conocemos comúnmente como labio leporino, ¿sí? Ducto arterioso persistente, que es una comunicación en el corazoncito del bebé que hace que la sangre oxigenada se mezcle con la no oxigenada, hay que operar evidentemente, y también estrabismo. En los bebés expuestos al humo de tabaco, síndrome de muerte en la cuna, son bebés que acuden con mucha frecuencia a urgencias respiratorias, que tienen asma, neumonía y bronquitis, una gran cantidad de síntomas respiratorios, y también otitis media cerosa. ¿Qué tal? Entonces, si es o no importante que una mujer que tiene un bebé fume en contacto con él. Sí, totalmente importante. Necesitamos difundir esa información, porque yo he tenido muchas pacientes que me dicen, es que yo no sabía, sí, yo no tenía idea de que esto podía pasar con mi bebé, ¿sí? Y bueno, esto ya no lo repito, fue lo que dijo la doctora de la AENA de 2002 con 2011, cómo se duplica, ¿no?, el tabacismo en fumadoras. Pero vean nada más, la imagen de la mujer ha sido utilizada para atraer la atención ¿de quiénes? De los hombres, ¿qué necesidad hay de ese pantalón, ¿no?, con el de Malboro aquí en la bomba, y bueno, vean cómo ha sido utilizadísima la imagen de la mujer, vean el otro, de Malboro, ¿sí? Pero también, ojo, no digo que solo las mujeres sean utilizadas, por supuesto, también vean, ese es el clásico modelo masculino, ¿no?, que todos lo ubicamos, el famoso vaquero de Malboro, y se ha hecho como un estereotipo de masculinidad, ¿cierto o no? ¿sí? Un vaquero, ¿no? Murió de cáncer, ¿verdad? Sí, sí, murió de cáncer, el pobre, pero bueno, pero hubo varios vaqueros, ¿no crean que ha habido uno? Todos se parecen, pero ha habido varios vaqueros, y este estereotipo también, ¿a quién atrae? A hombres y a mujeres, por supuesto, también, ¿sí? Entonces vean cómo la industria tabacalera, pero miren, esto bueno, me mata, este anuncio, ¿ya vieron lo que dice? Los cigarrillos son como las mujeres, los mejores son delgados, o sea, bueno, o sea, yo encontré ese anuncio y dije, bueno, esto no puede ser, Dios mío, pero lo han utilizado, además la vieron el otro, que dice, este, está una chica que está fumando, delgadita, pero atrás ya vieron qué sombra hay, de una mujer con sobrepeso, la delgadez y el control de peso siempre han sido utilizados por la industria tabacalera para atraer a las mujeres, ¿sí? Bueno, es cierto, ¿no? Fumar adelgaza, ¿no? Y aquí puse al pobre del chef, ¿no? Lo adelgacé, pero bueno, era nada más para, este, y aquí sigue. Una de las cosas que tenemos que reflexionar y que está de acuerdo con lo que mencionaba la doctora Reinales, es que yo veía en la mañana en la discusión que nunca se habló de la parte académica, o sea, hablamos de salud, pero nunca hablamos de médicos, de enfermeras o de personal del área de la salud, y esto creo que hay que rectificarlo, porque si ustedes se fijan, el papel del médico y la parte académica en general, yo por eso digo, digamos, el personal del área de la salud, ¿por qué? Porque el papel del médico es fundamental, primero, para motivar y brindar el tratamiento adecuado a las mujeres para que dejen de fumar, y por otro lado, también, orientarnos, orientarlas de que las diferentes etapas de la vida es todavía más importante dejar de fumar, como por ejemplo el embarazo, como por ejemplo la lactancia, ¿sí? Y eso, si un médico te lo dice, les aseguro que bueno, el impacto es muy importante, sobre todo en esas etapas de la vida, entonces, no dejemos afuera a la parte académica, a la parte, si estamos hablando de salud, integremos a quienes están, ¿no? este, haciendo que esta salud, bueno, o dando, brindando atención, ¿no? para la salud. Y luego, bueno, algunos de los puntos que a mí me gustaría tener como discusión, que tenemos que generar más información basada en las diferencias de género para desarrollar, yo ustedes saben que me dedico básicamente a tratamiento, por lo tanto, he visto que los tratamientos se hacen así como, ay bueno, tratamiento para todos, ¿no? o sea, como para todos, ¿no? Es diferente tratar un adolescente, ¿no? Hay que generar un tratamiento para adolescentes, porque muchos de los tratamientos que estamos utilizando nuestros jovencitos vienen de adultos, ¿sí o no? Y entonces, bueno, eso es una situación que hay que rectificar, hay que desarrollar más información basada en esto y considerar, les decía, las distintas etapas. Y bueno, hay, por ejemplo, un cartel que me gusta mucho, hizo alguno de mis alumnos en la UNAM, en donde dice, bueno, eres realmente atractiva cuando fumas, ¿no? O sea, mucha publicidad que podemos hacer para dirigida a las mujeres. Y vean este nada más, que este también me encanta, es una niña, es una niña de huichola, una niña huichola, ¿sí? Que está, bueno, nosotros nos la prestaron, este, del programa de huicholes y plaguicidas para hacer un cartel. Y vean cómo, si informara a la sociedad, por ejemplo, que detrás de un cigarro puede haber trabajo infantil de grupos indígenas como estos que además tienen exposición muy alta a plaguicidas. Bueno, ahí no me dejará mentir, ¿no? Este, Alicia, en donde, bueno, en Jalisco, Nayarit, sigue siendo esto un problema muy importante relacionado con el cultivo de tabaco también, ¿sí? Entonces, y bueno, nada más también otra reflexión, esto que se me hace muy interesante, esta es un, el síndrome de la mujer maravilla. ¿Por qué? Porque no quiero ver a la fumadora aislada, nada más, sino como en todo su contexto. Este síndrome de la mujer maravilla es una encuesta aplicada a 100 mujeres ejecutivas muy exitosas de 35 a 49 años, se publicó en Fortune, y dicen que el 87% deseaban un cambio importante en su vida, 40 se sentían atrapadas en el trabajo, 60% estaba de terapia psicológica, y 78% esperaba un cambio significativo en nuestro futuro cercano. Entonces, un poquito también la reflexión, ¿no? con las mujeres que bueno, queremos ser mujeres maravillas, ¿no? De todo, perfectas en todo, y que esto está generando también en muchos casos el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. ¿Para qué? Para relajarte. Si tienes una semana espantosa, ¿no? El fin de semana dices, bueno, me voy a relajar, ¿no? Entonces, también esta es una cuestión de reflexión, ¿sí? Y también la desigualdad, la desigualdad. Esto salió en marzo a raíz del Día Internacional de la Mujer de este año, y lo dice Denise Dresser, y dice, durante mucho tiempo pensé que el ascenso de las mujeres a posiciones de liderazgo en la academia y en la política era solo una cuestión de tiempo. Sin embargo, no ha sido así. Con frecuencia en ámbitos profesionales soy la única mujer en la habitación. El famoso techo de cristal sigue ahí, ¿no? Entonces, también esto es una reflexión que hay muchas cuestiones todavía de desigualdad que están también generando una problemática personal que desafortunadamente se traduce en cuestiones familiares, ¿no? Pero también en cuestiones de la comunidad y en cuestiones sociales. O sea, no podemos ver al fumador o al adicto de forma aislada, ¿sí? Está afectando a la familia, está afectando a la comunidad y está afectando a la sociedad. Entonces, tratar de tener como una, digamos, una visión un poquito más integral, ¿no? De qué es lo que está pasando, ¿sí? Y bueno, nada más, aquí yo termino a mí también la doctora Brundtland, doctor, me encanta y dice, no la traduje porque luego traduce uno terrible, entonces mejor se los dejé así. Y la idea es que realmente la doctora Brundtland, este, ella decía que era muy importante crear alianzas, trabajar de manera conjunta, este, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, hombres con hombres, pero lo importante es que desde, este, la doctora Brundtland, que no es la que dijo usted, ya ahorita me cayó el 20, pero bueno, la doctora Brundtland también fue directora de la OMS, ¿sí? De la Organización Mundial de la Salud y ella decía que, bueno, ella veía venir el problema, esto fue por ahí del 2000, ¿no? Ella veía venir el problema del tabaquismo en las mujeres como una situación realmente muy importante, como un problema de salud pública, ¿sí? Y bueno, nada más termino mi plática con tal vez algunos puntos que se podrían discutir, pues, ¿qué está causando? ¿Cuáles son los motivos del incremento del tabaquismo en mujeres, más bien en niñas y adolescentes? Las diferencias en el caso del tabaquismo en el inicio, en el mantenimiento y la recaída, hay que tomarlas en consideración. Los programas de prevención y tratamiento enfocados a mujeres, no sé si ustedes recuerdan alguna campaña por ejemplo dedicada a mujeres o que tengan como grupo focal las mujeres, pues es, digo, las campañas se han venido haciendo así como para todo mundo, ¿no? Entonces, creo que es importante ya puntualizar, también hablar de las diferencias en cuanto a etapa de la vida, la importancia de la prevención y tratamiento del tabaquismo durante la edad reproductiva como una etapa muy importante para la mujer y para el bebé, para el producto, ¿sí? desvincular mantenimiento de peso con tabaquismo, tenemos que hacerlo, hay muchas adolescentes que todavía piensan que al fumar esto les va a permitir mantener el peso, tenemos que desvincular eso, pero vean cuántos años lleva, ¿no? Cuántos años han estado estimulando esto en las compañías tabacaleras, también campañas de sensibilización que nos hacen mucha falta, pero bueno, hay que darles el enfoque y definir programas estratégicos con perspectiva de género tanto para hombres como para mujeres porque son distintos, somos distintos, ¿sí? Y entonces esto es algo muy importante y bueno, pues yo con esto termino mi presentación. ¡Gracias!